¿Qué mentiroso? ¿Qué mentiroso? ¿Dirigida a alguien en particular? Es de Olga Taño, originalmente. Sí. ¿Dirigida a alguien? ¿Alguien? No, eso me vuelve el secreto. El que se sienta aludido, pues que entienda. Hay muchos aludidos y no entiendas. Ahí está, ahí está. Vamos allá. ¡Es mentiroso! ¡Dale, coro, coro! ¡Es mentiroso ese hombre! ¡Es mentiroso! ¡Es mentiroso ese hombre! ¡Es mentiroso! ¡Es mentiroso ese hombre! ¡Es mentiroso! ¡Ah, este es fuerte instrumental, obviamente, Juanita! Yo no quería participar. No, yo sé, yo sé. Me sentí súper obligada. ¡Es mentiroso el coro! El Pablo que no empieza bien, ella, ¿quién está a decirse? Yo me quito, me quito. ¡Cuidado, yo! ¡Ahí está! Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa. Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa. La cosa no te dejes engañar. ¡No te dejes engañar! Por amor, color de rosa. Que sin ti muero, dice. Que eres todo, te habla. Que me perdone, te dice. Que no lo vuelvo a hacer. ¡Dale! ¡Ah! ¡Es mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Esto está corriendo brutal! ¡Es mentiroso! ¡Es mentiroso! ¡Dale, Juan! ¡Es mentiroso este hombre! ¡Es mentiroso! ¡Es mentiroso este hombre! ¡Es mentiroso! ¡Es mentiroso este hombre! ¡Es mentiroso! ¡Muy bien! Oye, qué brutal. Hay que decirse en mente. No, no, de verdad, de verdad. Es espectacular. Mayita, ahora la gente llama a decir cosas de tu talento. ¡Muy bien! ¡Muy bien!